¡Marketing Online! Episodio 1552. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un martes más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de Redes, del Marketing de Da Igual. Llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1552, del martes 21 de abril de 2020, programa que vamos a dedicar a los creativos. ¿Por qué? Porque hoy, señores, es el Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación. O sea que todos los que hacéis I más D o simplemente que tenéis mucha imaginación, estos peques especialmente que tienen tanta, tanta imaginación, que es algo importantísimo. Yo siempre digo, lo contaba aquí en el podcast en muchas ocasiones, que para ser consultor de Marketing una de las cosas que más debemos trabajar es la imaginación. Debemos tener este punto de imaginación para luego, evidentemente, contrastar a través de herramientas y conocimientos si esto puede ser bueno o no para la empresa. Pero cuando planteas un negocio, dices, venga va, o planteas un problema que hay en un negocio, necesitas imaginación para saber qué demonios está pasando. Luego se contrasta, evidentemente. Pero ese punto, ese chispazo es vital. O sea que desde aquí, un abrazo a todos los creativos, especialmente los niños, como digo. En fin, señores, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a analizar una idea de negocio que creo que surgió a raíz de una de las preguntas de la semana pasada. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de Marketing Online, Desarrollo Web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Esta semana, bueno, de hecho ayer empezó el curso de Facebook. Ya sabéis que tenemos el curso básico de redes sociales y ahora estamos haciendo red por red. Empezó ayer y esta mañana veremos la optimización de contenido y mañana Creator Studio, que muy poca gente conoce, será mentira, pero muy poca gente lo utiliza. Y, vamos, cuando te habituas a él, es que no hay vuelta atrás. Es un must. O sea que echarle un vistazo que está estupendo. Boluda.com. Y además ya sabéis que tenéis soporte WordPress incluido. Aunque no esté en ningún curso en concreto, también tenéis soporte WordPress así, en general, por la patilla. Señores, ahora sí, nos vamos a analizar la idea de negocio. En este caso, y esto ya os digo, surgió a raíz de una de las preguntas de la semana pasada, el tema de las consultorías grupales. La idea es muy fácil. Es una consultoría, pero en grupo. De lo que sea, ¿eh? Marketing, nutrición, ejercicio, hablar en público, SEO, mates, lo que haga falta. Debéis mirarlo un poco como las clases de refuerzo escolar, ¿sabéis? Que dices, ay, me voy a apuntar a una academia porque, si sé, estadística 2, pues me cuesta mucho, ¿no? Que pueden ser grupales o pueden ser individuales. Pero, claro, las clases individuales te van a salir más caras, desde el punto de vista del cliente, estoy hablando. En cambio, una clase grupal que dices, bueno, vamos a estudiar, pues yo que sé, este temario que es el mismo y encaja, y vemos que, más o menos, todos tenemos que aprender el mismo temario porque vamos a hacer el mismo examen y tal, pues me apunto a un grupo de 5, 6, 8 personas y no hay problema. A ver, siempre y cuando no sean 30, que entonces pierde un poco la gracia de estas clases à petit comité, que es un poco un paralelismo de lo que ahora analizaremos con las consultorías en grupo, pues ideal. Entonces, ¿en qué casos es interesante plantear este tipo de servicio? Bueno, pues hay un par de casos, siendo el primero cuando tú no puedes tener un precio más alto. ¿Por qué? Porque tienes un precio hora y dices, escucha, esto es lo máximo que yo puedo pedir. En este caso, concreto, en el primero de los dos, ¿por qué puede ser que tú no puedas poner un precio hora? Que dices, mira, yo mi precio hora sería de 150 euros, por ejemplo, o 100 euros, da igual, o 90. ¿Por qué no se puede poner este precio? Pues hay dos motivos. Primero, porque estás empezando. El simple hecho de decir, es que yo no soy tan bueno en esto, entonces mi precio hora no puede ser el mismo de una persona que lleva, no sé, 10 años o 15 años haciendo esto. Esta sería la primera. Y la segunda sería que no aportes tanto valor como para que se justifique ese precio hora. ¿Por qué? Porque entonces pasaría a ser un producto caro. Ojo, no precio alto. Recordemos, precio alto, precio bajo, es simplemente si algo cuesta más o menos dinero. Pero, caro o barato es si el valor que tú aportas tiene un desfase, tiene un sesgo más importante o menos importante respectivamente al precio. Si tú dices, hey, yo estoy aportando un valor de, vamos a poner, 50 y estoy cobrando 100, soy caro. En cambio, si aporto un valor de 200 y estoy cobrando 100, soy barato. Esta es la idea. Claro, en algunos casos esto se ve muchísimo. Es directo. Porque dices, hey, yo pago, yo qué sé, en Facebook Ads, pago a un gestor. Me cobra tanto y me consigue tanto dinero. Esto haces una resta y dices, ah, pues sí. Porque mira, entre lo que invierto, vamos a poner 1.000 euros al mes. Y además le pago, yo qué sé, 500 euros más al mes, pues son 1.500. Y, a cambio, tengo una recuperación de la inversión, tengo unos ingresos, una facturación de 5.000. Bueno, vale, pues perfecto. Y es directo. Pero en algunos casos no. En algunos casos no es tan fácil ver el retorno. Con lo que ya os digo que esto es un poco subjetivo. Igual, un consultor, a través de una sesión, que te puede hacer, por ejemplo, por Skype o presencial, te soluciona un gran problema que tenías en tu página web o un programador. Imaginémonos, lo mismo, algo que nadie ha podido resolver, que estás ahí, que estás perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque la web no va y tal, viene alguien y en una hora te lo arregla. Da igual si son 50 o 500. ¿Por qué? Porque dependía todo mi negocio. Fijémonos que el precio es bajo. Fijémonos que el precio es alto, pero el producto es barato. ¿Por qué? Porque te has solucionado algo, vamos, importantísimo. En cambio, si te cobras 500 euros por poner, yo sé, unos iconos de redes sociales, dices, esto es muy caro. ¿Por qué? Porque no compensa lo que me ha aportado de valor. Bueno, pues en algunos casos puede ser. Porque si dices, escucha, es que yo soy, yo qué sé, pues entrenador personal y lo que voy a poder hacer en una hora sí que tiene un precio, pero no va a ser, yo qué sé, pues de 200 euros. ¿Por qué? Porque esta persona va a aprender un poquito, yo qué sé, pues o de nutrición o de no sé qué. Que alguien aquí ya podría decir, bueno, pero a largo plazo lo que he aprendido sí que le va a dar años de vida a esta persona. Bueno, vale, pero entendedme, hay algunas cosas en algunos sectores que puede estar justificado un precio alto y en algunos no. Esta sería la primera ocasión en la cual estaría bien plantearse hacer consultorías grupales. Y la segunda, como digo, es en el caso que vuestro cliente no pueda pagarlo. Porque simplemente puede ser que sí, que lo valga, que dices, hey, yo tengo la experiencia, o estoy aportando el valor y esto es el precio ahora, 90 o 100 o 150 o 500, da igual. Dependerá un poco de cada caso. Ya sabemos que a más técnico, a más nicho, a menos demanda, pues el precio es más alto. Algo que, yo sé, pues puede hacer todo el mundo. Si un jardinero que diga, hey, yo voy a cobrar 500 euros la hora para decir cómo plantar unas rosas, por ejemplo, vais a decir, hombre, está muy bien que sea un gran profesional, pero el precio está fuera de mercado. Bueno, pues en este caso es al revés. No es que tú no lo valgas, sino que el cliente no lo puede pagar. Igual, imaginémonos que vas a hacer unos cursos para gente que está en el paro. Dices, vamos a hacer unas clases para que las personas que están en el paro puedan, por ejemplo, reincorporarse en el mundo laboral. Vale, perfecto. Si estás ofreciendo cursos a 1000 euros, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque el sector, el cliente, no puede pagar este tipo de precio, este tipo de producto, este nivel de precios, ¿vale? Bueno, pues pueden ser ambos casos. O que tú no puedas subir más el precio o que tu cliente no pueda pagarlo. Entonces, entra aquí el fantástico mundo de las consultorías en grupo, que es algo que cada vez estoy viendo más. A ver, el perfil de cliente, aquí no lo podemos analizar. ¿Por qué? Porque dependerá de cada sector. No es lo mismo, o sea, un consultor de marketing que un nutricionista, lo que decíamos, o alguien que te explique, yo que sé, pues cómo perder peso a través de ejercicio, o un profesional de soft skills que te explique cómo hablar en público, o un profesor de mates. Claro, es distinto. ¿Por qué? Porque alguien igual lo quiere para temas de ocio o de estudios, otros lo van a querer para su trabajo. Entonces, claro, aquí se valora más. Algunos van a ser de un sector que tiene más poder económico, o algunos que menos, con lo que en este caso debéis analizar bien el perfil de cliente de cada caso. ¿Por qué? Porque consultorías grupales se puede aplicar en muchísimos casos. De hecho, en el mundillo de la educación, las consultorías grupales son estas clases, por ejemplo, de refuerzo, de estas academias de refuerzo escolar que suelen estar cerca de las escuelas. Bueno, entonces, modelo de negocio. Hay dos posibilidades, si lo hacéis online. Primero, pago por sesión. Tú dices, mira, estas son las sesiones, vamos a hacer, yo sé, pues 20 Skypes, o 15, o 5, o puedes ir contratando Skype, y cada Skype o cada sesión, para entendernos, pues tiene un precio de 20 o de 30. Este precio, ahora hablaremos de este precio, va a depender muchísimo de tu precio hora. Pero la gracia aquí es que se reparte entre todos los asistentes a esa sesión. Y de ahí el tema del grupo. Ahora lo veremos, cuando lleguemos al precio. Pero antes, también plantear el otro modelo de negocio, que seguramente estaréis ya todos pensando, que es el tema del membership. En este caso, tiene más coherencia un membership site. ¿Por qué? Porque encaja perfectamente. Tú pagas un tanto al mes, y esto es lo que vemos, por ejemplo, en estas academias, ¿no? Dices, mira, pues pago 30 euros, 50 euros, 60 euros, y voy los martes de tal hora a tal hora. Y estoy en un grupo con 5 alumnos más, y repasamos la asignatura que haga falta. Vale, pues este es el segundo modelo de negocio. En el mundo web, también lo puedes hacer. Tú dices, hey, tienes una sesión de Skype semanal, y esto es un precio mensual de tanto, o trimestral, o lo que haga falta. Pero así tienes todos los beneficios de un membership site, que es esa estabilidad, esa recurrencia de ingresos, etc. Y no tienes que estar esperando a que la gente compre sesiones por separado. Sino que dices, hey, es un grupo, está establecido, ya cuento con estos ingresos, que evidentemente pueden haber altas y bajas, pero si tú aportas valor, pues al menos vas a tener una estabilidad superior a ofrecerlo por Skype uno a uno. Muy bien, entonces, peculiaridades de este negocio, antes de pasar al tema del precio. Bien, cuando montes un grupo, debería ser, estos son consejos, porque yo he hecho esto en algunas ocasiones, ahora lo hago con temas de mastermind, ya lo sabéis, y si esto se cumple, sale todo mejor. Debería ser el mismo tipo de cliente. Es decir, cuando tú montes el grupo, que no sea un grupo muy ecléctico. Debería ser gente con un mismo nivel, con un mismo recorrido, con una misma experiencia, un mismo nivel de facturación. ¿Por qué? Porque si están a distintos niveles, cuesta más todo. Pero la gracia es que haya sinergias. Es decir, si alguien, por ejemplo, una academia, lo que decíamos, pongo este ejemplo porque lo veréis muy rápido, si las tres o cuatro otras personas que están haciendo los cursos de refuerzo, o sea, de matemáticas, resulta que son de tu misma edad, además, seguramente, de tu mismo cole, porque, ya te digo, suelen estar sequitas de los coles y cada academia de estas, pues, se nutre de una de estas escuelas. Incluso la misma clase o tu mismo curso. Tienen el mismo examen, el mismo profesor. Claro, cuando el profesor en la academia cuenta cosas, cuando el profesor corrige exámenes, cuando el profesor resuelve dudas al resto de alumnos, todos se benefician de ello. ¿Por qué? Porque si decimos, por ejemplo, hey, vamos a hacer este examen del año pasado, lo vamos a revisar, no sé qué. Claro, fijémonos que a todos les va a interesar igual, porque todos deben estar al mismo nivel. Bueno, pues en el caso de grupos ocurre lo mismo. Los masterminds que hago, todos, somos cuatro personas y yo, ¿vale? O sea, en total cinco. Todas las personas, excepto yo, están en el mismo nivel de facturación. Y lo que hablamos ahí, y lo que movemos, y los ejemplos que ponemos, son para personas que tienen su misma experiencia, más o menos su mismo recorrido. ¿Por qué? Porque si no, es un poco caos. Si, por ejemplo, una persona está empezando, es freelance y no tiene ni siquiera empleados, y está empezando a facturar que casi se saca un sueldo, que dices, vale, esta persona está buscando acelerar para afianzar un sueldo y poder dedicarse solamente a esto. Porque por las tardes hace no sé qué. Y la otra persona del grupo resulta que tiene 20 personas en plantilla y que su problema es una crisis de crecimiento, claro, lo que yo pueda decir a uno, no le va a servir a otro. Y entonces, claro, ese otro está perdiendo ahí los minutos. Y si dura el mastermind o lo que sea, o la sesión grupal, lo que decíamos, dura una hora, claro, igual pues 15 minutos se los ha pasado escuchando consejos que no le van a servir en, yo sé, pues 20 años. Ojo, y esto es en todos los sectores. Si, por ejemplo, estas consultorías grupales las hace un nutricionista y resulta que uno tiene sobrepeso y el otro debe ganar peso, claro, ya me explicarás tú, vas a poner todos los que quieren perder peso en un mismo grupo. Y los que quieren, yo sé, pues ganar músculo en otro. Y los que quieran, por ejemplo, porque están muy flacos, muy flacos, ganar peso en otro. Porque si no, claro, no va a tener sentido. Lo que está contando a un grupo no le va a servir a otro. Que lo que hace es, yo qué sé, pues lo de clases de cómo hablar en público. Igual resulta que tenemos un alumno universitario que quiere mejorar su presentación del trabajo ante sus compañeros de la clase y el otro es un auto ejecutivo que tiene que dar reuniones internacionales de temas de negocios. No es lo mismo. Con lo que deberíamos intentar cuando agrupemos gente, agrupar gente lo más parecida posible. Por el tema, ya os digo, de las sinergias. En fin, ahora sí, pasamos al tema del precio. Pricing. Lo que tenemos que hacer es, como siempre digo, calcular nuestro precio hora. Esto va a depender de varias cosas. Por un lado, el precio que tú quieres poner. Y por otro lado, el precio de mercado. Entonces, para calcular el precio hora, vuestro precio hora, ya sabéis que tengo un episodio en el cual hablo única y exclusivamente de esto. O sea que no hay ningún problema ahí y al final te sale un número. Pues 100 euros, 60 euros, 150 euros. Da igual. Ahí te aparece ese número. Pero ojo, porque este es el precio que tú quieres poner. Pero luego tenemos el precio de mercado. Recordemos que siempre el recorrido es crear algo que interese. Que además de interesar, la gente esté dispuesta a pagar por ello. Aquí entra el precio de mercado, en este segundo punto. Y en tercer lugar, que puedan pagar por ello. Y esto ya lo hemos analizado antes. Que tu público objetivo sea capaz, pueda permitirse ese precio. Pues ahora estamos en el punto del medio. Es decir, hey, ¿es esto precio de mercado? ¿Sí o no? Porque igual resulta que tú dices, hey, 150 euros y el resto de gente está cobrándolo a 50. Entonces, bueno, aquí vamos a tener un problema. O nos diferenciamos y entonces, y así, camino de la diferenciación, que puede ser, ya lo sabéis, por enfoque, esto es pregunta de examen, o por especialización. Esta la voy a poner en el próximo examen. Estoy montando algo muy chulo, ya lo veréis, de temas de exámenes. Ya lo veréis cuando llegue en su momento. En fin, lo que os comentaba. Entonces, cuando tenemos el precio ahora, lo que tienes que hacer es valorar cuántas personas pueden haber en un grupo sin que se pierdan estas sinergias, sin que pase a ser esto una clase de 20 personas. Tú dices, bueno, escucha, pues pueden ser grupos de 4. Bueno, pues simplemente divides y dices, si son 100 euros, son 4 personas, toca 25. Dices, no, no, grupos de 5. Bueno, pues toca 20 euros cada uno. Ya está. Sí, es fácil. Es que tampoco tiene más. Fijémonos que aquí, ¿qué estás solucionando? Que tú puedes cobrar tu precio ahora, aunque sea un poco más alto del mercado. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual tú digas, esto se repercute entre todos, entre 4 o 5, claro, aquí sí, que puede ser que, o bien, ya entres en precio de mercado, o bien, ahora sí, la persona ya puede permitirse pagar esto a cambio, evidentemente, de en lugar de estar sola y tener el 100% de tu atención, pues va a tener un 25%. Pero, si como digo, los grupos los hemos hecho bien, se va también a poder beneficiar de sus compañeros. ¿Por qué? Porque todos van a tener el mismo tipo de dudas. Si son muy distintos, esto no se da. Por eso digo, es vital en estos casos hacer grupos muy, muy homogéneos. Entonces, ¿es esto lean? Totalmente lean. ¿Qué necesitamos? Simplemente una página web y Skype, o Whereby, o cualquiera de estas herramientas que os permite hacer las sesiones virtuales. ¿Qué queréis hacer? ¿Las físicas presenciales? Bueno, pues también podéis, pero vamos, yo os aconsejo siempre hacerlo virtual. ¿Por qué? Porque entonces tenéis menos tiempo para desplazaros, también los grupos. Es más fácil hacer un grupo homogéneo, si es virtual, que si es local. Porque si es local, claro, tiene que coincidir todo el grupo de gente y además que vivan cerca. Porque si dices, ostras, tengo un grupo perfecto, pero uno es de Málaga, el otro es de Badalona y el otro es de, o sea, la herida. Y dices, ostras, pues claro, no va a ser posible. En cambio, a través de una herramienta como Skype, que además es gratuita, pues vamos sobraos. Con lo que, yo lo que os recomendaría es que intentéis siempre hacerlo de forma virtual. Ya os digo, entonces, ¿qué necesitamos? Nada. ¿La página web? ¿Un dominio? ¿Un hosting? O sea, gastos. Vamos, de hecho, al capítulo de gastos. ¿Qué necesitamos? Nada. Tenemos los gastos básicos de montar cualquier negocio, que también os dejo un enlace a las notas del programa del episodio en el cual hablo de qué es lo mínimo mínimo que necesitamos pagar para montar algo legalmente, evidentemente. Y luego, un dominio y un hosting, pues que no necesitamos nada más. En este caso, fijémonos que con una web hecha en WordPress y luego podéis usar, por ejemplo, Easy Digital Downloads, que es gratuito, ya está. Ya podéis empezar a cobrar a la gente. Y si queréis hacerlo en formato membership, que dices, no, yo quiero que la gente pague de forma recurrente y tal, entonces podéis usar Restrict Content Pro, que tenéis un curso de Restrict Content Pro, podéis probar el plugin, etcétera. Con lo que yo veo que es muy lean y que los gastos son, vamos, es que son mínimos. Y luego, vamos ahora al capítulo de marketing. Claro, ¿cómo te das a conocer? Bueno, esto ya depende de cada caso, depende de si tenéis comunidad o no tenéis comunidad, depende de si ya habéis creado contenido o no, si tenéis, yo qué sé, pues en redes sociales, presencias, seguidores, etcétera, pero también depende del sector. Con lo que, en principio, Facebook Ads, es más útil para este tipo de cosas, pero, pero, también en algunos casos, es que claro, sin saber si eres un consultor de marketing o un nutricionista, pues esto va a ser difícil. Pero en principio, también puede ser que en algunos casos encaje Google Ads. Pero si no, la idea es Facebook Ads. ¿Por qué? Porque puedes segmentar bien. Tú dices, hey, yo me dirijo, por ejemplo, a expatriados. Y dices, hey, pues gente que está en este país, viviendo en este país, pues donde estoy yo ahora, pero que vienen de otro. Por ejemplo, pues ahora estoy en Italia y es para gente que viene de Alemania. O estoy en Alemania y es para gente que viene de Italia. Ya hemos visto y dedicamos varios episodios, por ejemplo, al negocio y al sector y a los posibles proyectos derivados del tema de los expatriados. Bueno, pues esto lo podéis hacer con Facebook, fácilmente. Y dices, no, yo me enfoco, por ejemplo, a jardineros. Yo me enfoco a gente que tiene un e-commerce. Yo me enfoco a... Bueno, pues entonces sí, puedes hacerlo de esta forma y segmentar a través de Facebook. Ya os digo que hay segmentaciones que son más fáciles porque la encuentras ahí en Facebook y algunas que no tanto. Pero en todo caso, Facebook Ads suele ser la pieza clave aquí. En fin, señores, pues ya está. Hasta aquí este episodio. Espero que, al menos, aquí ahora la idea es pensar un poco, a ver, ¿tendría cabida, por ejemplo, hacer grupos para mis clientes para mejorar el valor que yo les puedo aportar y hacer pequeños grupos de tres o cuatro y hacer, por ejemplo, seguimiento. Sí, ¿no? En algunos casos tiene más sentido, en algunos no tanto. Por ejemplo, los masterminds que hago yo están todos muy contentos porque van muy a la par. Solo tengo dos grupos ahora, Y esto ya está cerrado. Ahora no se puede entrar porque en los masterminds es bastante difícil sustituir a una persona porque la confianza que se ha generado en el grupo es distinta que quizás un grupo de consultorías, ¿no? Pero, claro, como todos están muy a la par, aprovechan lo que aprenden unos de otros, las técnicas, las herramientas unos de otros, etcétera. Pues en este caso, con las consultorías grupales puede pasar lo mismo. ¿Podéis ofrecer algo así? Sea lo que sea lo que se dediquéis a nivel profesional. Igual sois programadores y dices, escucha, hey, yo programo, vale, y lo que hago es para mis clientes me piden esto y tal, pero quizás podría hacer unas consultorías de programación para gente que quiera aprender a programar. ¿Por qué no? O yo soy psicólogo y tengo mis pacientes, pero quizás podría hacer unas terapias grupales. O yo soy, por ejemplo, diseñador y cobro por mis diseños, vale, pero quizás podría hacer para gente que quiera aprender como clase, para entendernos pequeñas clases. Claro, depende del sector y a quién te diriges. En lugar de una consultoría podríamos llamarle clase, vale, pero más o menos es lo mismo en función un poco del tipo de cliente al que te diriges. Pues plantearos esto porque quizás puede ser no un negocio suelto como tal, sino una unidad estratégica de negocio, un extra que podéis ofrecer porque ya conocéis pues vuestro sector y tenéis experiencia en el mismo. O sea que ahí queda, ahí os lo dejo encima de la mesa por si alguien quiere al menos valorarlo. En fin, señores, pues ya está, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por suscribiros a Spotify, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana miércoles con un caso al más puro estilo Perry Mason. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buenos días. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video